Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Si me ves a mí, alguien normal, haciendo algo aparentemente increíble, imposible, como es hacer mil libros en mil días, es decir, lo que algunos han considerado como el récord Guinness, pues entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguro muchísimas más cosas. Bueno, estoy aquí revisando que todo esté bien, perfecto. Estamos transmitiendo en vivo. Voy a empezar a mandar algunos saludos por ahí. Tengo a Santiago, Luis, Robert. Lo que yo quiero es construir la comunidad más grande de superlogradores. Personas con mentalidad extraordinaria, personas capaces de lograr todos sus sueños, personas que no se quejan, personas que no lloran, personas que son responsables de todas las cosas en su vida. ¿Para qué? Para que esta comunidad, todos juntos, hagamos leyenda, inspiremos al mundo y les demostremos cómo, cuando ponemos nuestro corazón en la cancha, las cosas se hacen realidad y se llevan a cabo sin importar cuáles sean los problemas, los retos, los obstáculos, ni nada de eso. ¿Qué dicen por aquí? Ya estaba buscando tus videos para motivarme y crecer. Saludos, Oscar. Saludos, Oscar. Empecemos a compartir, empecemos a dar like, empecemos a dejar comentarios, porque hoy, chicos y chicas, vamos a aprender algo fascinante. Quiero que empieces a compartir, porque necesitamos llegar a muchas personas el día de hoy. Me está fascinando el tema del que voy a hablar el día de hoy, chicos. Se llama, ¿Cómo ser indestructible? ¿Quién quiere alcanzar tu potencial ilimitado? El primer hashtag de la noche, ser indestructible. ¿Quién quiere ser indestructible, chicos y chicas? Levanta la mano, déjame tu like, déjame tu corazoncito, déjame tu besito. Hashtag ser indestructible. ¿Quién quiere aprender a alcanzar su potencial ilimitado y a siempre lograr lo que se propone? Y lo más importante, ya te voy a demostrar a qué me refiero con ser indestructible. No se trata de ser una persona que tiene mucho dinero, una persona que tiene mucho éxito, una persona que es famosa en la tele, una persona que lo siguen los hombres o las mujeres. No se trata de eso. Ser indestructible es ser una persona que nadie puede doblegar, que la vida siquiera no puede doblegar tampoco, que siempre mantiene la firmeza y la fortaleza frente a todos los problemas que hay en la vida. Ese es el mayor problema del ser humano, que no es capaz de hacerle frente a los problemas que surgen. ¿Hay problemas en la vida? Por supuesto que sí. Hay cosas que nos duelen clarísimo que sí. Hay cosas que no nos gustan, por supuesto que sí. Obviamente, ¿qué hace un ser humano indestructible? Le da la cara y le dice, ¿qué más problemas? ¿Qué más me vas a poner vida? Porque aquí estoy para hacerte frente. Realmente, eso es lo que te voy a enseñar esta noche, chicos y chicas. Es por eso que te pido que empieces a compartir, que empieces a comentar, porque lo que vamos a aprender hoy es fascinante. Te voy a dar un mensaje, sí motivacional, un mensaje, sí inspirador, porque a partir de hoy el Club de la Mente quiero que sea una comunidad de seres indestructibles. Así que ese es el primer hashtag, ser indestructible. Estamos en 30 días de productividad, si estás participando de este reto, déjame tu hashtag 30 días de productividad y es por eso que hoy estoy hablando de este tema. ¿Qué dice Robert? Lo digo, lo repito, Gabriel es un mentor digno de seguir porque no deja ni un solo día de inspirarlo. Responsable de mi vida, Ivette, Adriana, saludos, Antonio, Leonardo, saludos desde Puebla, dice Areli, gracias por compartir. Oscar, primera vez que te veo en vivo, te sigo todos los días en YouTube, un abrazo, Oscar, ayúdame compartiendo. John Freddy, gracias, saludos y ser indestructible, dice Ivette. Katy dice, gracias, tienes, es tener carácter para enfrentar cualquier dificultad. Así es, chicos, ¿quién quiere aprender a tener carácter? ¿Quién quiere ser indestructible? Déjame este comentario. Wilson, saludos, muchas gracias. Bueno, chicos, a partir de hoy la comunidad se convierte, el Club de la Mente, en una comunidad de seres indestructibles. Personas con carácter que hacen frente a todas las situaciones de su vida y siempre logran las cosas. No sé qué sensaciones te esté generando eso, déjame tus comentarios. Porque la mayoría de personas, ese es su principal problema, simplemente no saben cómo afrontar las situaciones. No tienen los pantalones, por así decirlo, para afrontar las situaciones de la vida, los problemas de la vida. Y por eso no lo logran. Pues bueno, hoy el miedo nos gana. Hoy te voy a enseñar cómo eliminar el miedo, cómo vencerlo, cómo convertirte en un bárbaro. Soy bárbaro, segundo Heysel de la noche. Ser indestructible, soy bárbaro, empecemos. Primero que nada, voy a romper con muchos patrones, voy a romper con muchos formalismos, voy a romper con muchos moralismos en esta noche. Porque de verdad quiero que este sea uno de los mejores episodios del Club de la Mente. Sé que es viernes, sé que todos están de fiesta, así que hoy no vamos a tener tanta audiencia. Sin embargo, aquí estoy. Hoy, aunque los demás estén de fiesta, yo sigo construyendo, yo sigo mostrándoles cómo hay que aprender a tener dureza mental. Vamos, este libro entonces no es para quien no sabe lo que quiere en su vida y no sabe lo que es potencial ilimitado, pero quiere lograrlo. Soy indestructible, soy leyenda, dice Wilson. Ser un bárbaro indestructible, dice Robert. Eso es lo que vamos a lograr. Eliminar y ser un bárbaro indestructible esta noche. Me dicen por aquí en este libro, ¿necesitas saber hacia dónde me estoy moviendo? ¿Necesito saber cuáles son mis sueños? ¿Necesito saber para qué vine a este mundo para ser indestructible? No, dice. La disciplina y la mejora constante es lo que te hacen indestructible. ¿Qué dice Andrés? ¿Sabes por qué te seguimos? Eres coherente con todo lo que dices y haces. ¡Qué creceré! Saludos Andrés, un abrazo para ti, muchas gracias. Imagínate, necesito saber hacia dónde me estoy moviendo, cuáles son mis objetivos, mis sueños, mis metas, para qué viene este mundo. Para ser indestructible no necesitas eso. Ni siquiera necesitas conocer tu propósito de vida. ¡Para nada! ¡Para nada! Les voy a decir, hay personas que tienen todas sus pasiones en una lista, todos sus sueños en otra, todos sus objetivos en un pizarrón. Tienen aquí un pizarrón donde tienen las fotos del yate, las fotos de no sé qué, chicos y chicas. Y sin embargo, la vida los vota fácilmente, chicos. La vida los vota fácilmente. Eso es un gran indicativo de un ser no indestructible. Si la vida te vota fácilmente. Hoy te voy a enseñar cómo hacer que la vida no te vote nunca. ¡Nunca! Y varias veces al día las votan algunas. Se levantan con todo el ánimo en la mañana y a las tres horas ya están deprimidos. Se levantan con todo el ánimo en la mañana, empiezan el día, desayunan con ganas y a las tres horas les llegan las facturas y ya se ponen a llorar. Se levantan y siguen avanzando, van a almorzar, están hablando con sus amigos, dicen que van a hacer un gran negocio y a las dos horas resulta que les toparon el carro y ya se deprimieron otra vez en su vida. Entonces, esto es una persona no indestructible. Alguien que la vida lo vota fácilmente, que los problemas que están en la vida lo disminuyen y lo hacen de menos. ¿Qué tal si te enseño cómo ser indestructible? Cómo no permitir que las pequeñeces, esas cosas tan ridículas como los miedos, como los paradigmas, como los traumas. En el Club de la Mente nuestro objetivo es hacer las cosas con todo y trauma, tú sabes, ¿no? Lo tienes que pagarle 20 años a un psicólogo o algo así para que te enseñe cómo eliminar tus traumas. Como me dijo un amigo que conocí hace muy poco, me decía, yo una vez fui un psiquiatra y yo terminé en el de los consejos y lloraba en mi hombro. Y después de esto me dijo, muchas gracias por ayudar y nunca volví a ir, lo hice. Gente coquito gelatinoso, dice Andrés, no sé qué es eso. Un abrazo. Ayúdame compartiendo, ayúdame ayudando, ayúdame a llevar este mensaje a más personas compartiendo, chicos y chicas. De verdad, necesitamos, necesitamos hacer el Club de la Mente más grande. A pesar de que hoy es viernes, el mensaje inspirador de hoy es más importante que todos los que he dado en la semana. Así que ayúdame compartiendo, compártelo con los otros miembros del Club de la Mente que tú ya conoces. Entonces, etiquétalos, porque este mensaje de hoy es más importante que todos los que he dado en la semana. Fíjate, mándame más corazoncitos, mándame más comentarios, rompamos récords hoy. El mensaje de hoy es más importante que todos los de la semana. Mira qué interesante, si no sabes a qué viniste a este mundo, si aún no has encontrado el camino, te cuento que no se trata de eso. Para ser indestructible, para ser una persona con carácter, no se trata de simplemente conocer tu propósito de vida. Qué romántica palabra. ¿Qué dice por ahí Alberto? Me sorprende que haces esto todos los días, por supuesto Alberto, lo hago por ustedes, lo hago por la gente que quiere aprender a inspirarse, la gente que quiere aprender a ser extraordinario y demostrar al mundo, como cuando alguien se determina, logra cosas fascinantes, cambia el mundo. Bueno, bienvenido entonces y bienvenida a algo que voy a denominar esta noche como vivir en el límite. ¿Qué es vivir en el límite? Ahorita te voy a decir y es lo que quiero que hagamos a partir de ahora en adelante en el Club de la Mente. Vivir en el límite, ser bárbaros, aprender a ser indestructibles. A partir de esta noche te voy a dar los pasos exactos para que seas una persona indestructible, un hombre indestructible, una mujer indestructible que logra sus sueños. Arely, un abrazo para ti. Eruviel, muchas gracias. Eric, buenas noches. Ayúdenme compartiendo. Bueno, se te regresará por ayudar tanto viejo. Dice, es la ley de la homeostasis o la ley de atracción. Bueno, muchísimas gracias. Si me invitas a unos tacos, ese es el secreto para que me regrese todo. Sigamos avanzando. Vivir en el límite, chicos. ¿Qué es vivir en el límite? Donde tu única pasión, mira qué interesante, tu única pasión, tu único deseo es la fuerza interna por mejorar cada día. Por salir de la zona de confort todos los días. Por sentir asco por la mediocridad. Déjame tu hashtag, asco por la mediocridad. Y nunca estar contento con tus resultados actuales. Eso es vivir en el límite. Tu única pasión, tu único deseo es la fuerza interna por mejorar cada día. Salir de la zona de confort todos los días. Sentir asco por la mediocridad. Y estar inconforme con tus resultados actuales. Si alguien puede copiarlas aquí el día de hoy para que otros las lean y sepan lo que es vivir en el límite, le agradecería mucho. Mejorar cada día, salir de la zona de confort, sentir asco por la mediocridad y estar inconforme con los resultados actuales. Son los cuatro elementos de vivir en el límite, lo que vamos a aprender esta noche. El juego de la vida, entonces, se trata de mejorarte a ti mismo todos los días. Vivir en el límite realmente es distinto para cada uno. Quiero que me digas aquí para ti qué es vivir en el límite. Para algunos puede ser mejorarse a sí mismo, puede ser jugar fútbol, puede ser casarse, puede ser hacerse millonarios. Para otros es viajar por el mundo. Cada quien tiene un deseo diferente de romper con sus paradigmas, de dejar de ser mediocre. Cada quien tiene una manera diferente de salirse de su zona de confort. ¿Cuál es en esta noche para ti tu manera de salirte de tu zona de confort? ¿Qué es esa cosa en la que quieres elevar tu nivel para siempre? De tal manera que seas alguien espectacularmente increíble. Chicos, déjame tu comentario para saber en qué vas a romper tus patrones, en qué vas a salir de la zona de confort. ¿Qué es eso tan importante para ti que quieres lograr? Ok, eso es vivir al límite y para cada persona es totalmente diferente. Así que veamos qué más te puedo enseñar esta noche. La gente está siempre viviendo su vida al límite. Mira, la gente que está siempre viviendo su vida al límite, ¿cuáles son las cosas que logra? Primero, siempre tiene pasión, siempre tiene energía y poder personal. Siempre está ascendiendo en la escalera de su propia vida y está emocionado con ser más grande. Todo el tiempo está insatisfecho con las cosas que está logrando. No tiene tiempo para pensar, ¡ay sí, celebremos! Está bien, algunos de la psicología positivista actual están diciendo, ¡ay sí, hay que celebrar tus éxitos! Y se la pasan celebrando todo el tiempo, descansando. Y no se trata de eso. No tiene tiempo alguien que vive al límite para celebrar siquiera. Sencillamente seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Una persona que está rompiendo con sí mismo todo el tiempo, que está destruyendo todo el tiempo las barreras y los límites. Mira qué interesante. Entonces, es alguien que es responsable, no le da control a nadie sobre su vida. Está obsesionado o obsesionada con ganar. No está esperando que las cosas pasen. Y mira qué interesante. Una persona que vive al límite. Anota esta porque es la más importante de todas. Una persona que vive al límite es una persona que está dispuesto o dispuesta a lidiar con la realidad. Y que sabe que no hay más de lo que hay. Déjame ese hashtag. Hashtag probablemente sea el más importante de la noche. Porque esa es la manera de ser indestructible. El hashtag más importante de esta noche y la manera de ser indestructible, te la voy a decir a continuación. Se llama lidiar con la realidad. Hashtag lidiar con la realidad. Cuando tú aprendas a lidiar con la realidad, vas a ser una persona indestructible. Que dice Rudy, quiero saber cómo tener libertad y salir de mi zona de confort. Síguenos en el Club de la Mente y te vas a convertir en alguien extraordinario. Lidiar con la realidad es saber que no hay más que lo que hay. Quiero ser millonario, pero no nací millonario. ¿Qué hago entonces? Ok, entiendo mi realidad y basado en eso empiezo a trabajar. Quiero ser supermodelo, pero peso 200 kilos. Ok, lidio con la realidad. Peso 200 kilos y entonces empiezo a trabajar para lograrlo. Quiero ser actor de Hollywood, pero mido 1.60. Entonces voy a lidiar con la realidad y voy a hacer todo lo necesario para conseguir. Se dice lidiar, chicos. Lidiar, no lidiar. Según me están entendiendo más mi pronunciación. Pero es lidiar. Lidiar como lo puso Roberto para que no se equivoquen ahí. Lidiar con la realidad, chicos, todo el tiempo. Entendiendo que la vida que tienen es la vida que se merecen hasta hoy. La vida que tienen es la vida que se han ganado. Y lo voy a repetir al final una vez más. Tienes la cara que te mereces. Tienes la vida que te mereces. Tienes la situación que hasta ahora te has ganado. Y basado o partiendo de donde estás hoy en día, tienes que empezar a lidiar con la realidad. Frente a frente. Ver tu vida a los ojos y decir, ok, entiendo que lo que tengo es lo que me he ganado. Así que si estoy en la miseria, es porque he trabajado de una manera miserable. Así que si estoy en la pobreza, es porque he trabajado de una manera pobre. Así que si estoy en la tristeza, es porque he agregado mucha tristeza en mi vida. Sencillamente así es. No existen a las mágicas. No existe nadie que pueda venir a apoyarme. No existe nadie que pueda venir a socorrerme. Porque soy yo y mi vida. Yo y mis resultados. Tú y tu vida. Tú y tus resultados. ¿Qué dice por aquí? Mauricio, felicidades. Vamos subiendo y ya tenemos más de 150 gladiadores. Por supuesto, récord Guinness en audiencia. Eso es lo que queremos. ¿Sí? ¿Me entienden chicos? Aprender a lidiar con la realidad es ser indestructible. Tienes lo que tú te mereces chicos y chicas. Argelia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y vamos a seguir avanzando porque tengo muchísimo más contenido que darte el día de hoy. Con lo que te he dicho. Ya puedes saber cómo ser indestructible. Ayúdame compartiendo chicos. Ayúdame compartiendo para poder llegar a más. Ya se los dije. El mensaje de hoy viernes. Sé que muchos están de vacaciones. Muchos están de descanso. Muchos están de emborrachándose, haciendo fiesta. Súper bien. Nosotros estamos aprendiendo a ser indestructibles. Y hoy, el mensaje de hoy es más importante que todos los de la semana. Así que ayúdame compartiendo porque tenemos que romper récords al día de hoy. ¿Cómo ser indestructible? Lidear con la realidad. Sencillamente. Entender que lo que hay es lo que hay. Lo que tienes es lo que tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Llegó un problema a tu vida? Pues hay problemas. ¿Qué voy a hacer con esos problemas? ¿Hubo algo que me tenía que poner triste y llorar y deprimirme y descansar por una semana? No voy a descansar ni deprimirme ni llorar porque esa es la realidad. Eso es lo que hay. ¿Para dónde avanzo? ¿Cómo camino para adelante? Sencillamente. Bueno. Vamos a hablar un poquito de otras cosas medio psicológicas. ¿Sí? Las creencias, dice por aquí. ¿Qué son las creencias? ¿Cómo estas te impiden alcanzar tus sueños y ser indestructible? ¿Cómo lidiar con las creencias y cómo romper con los patrones que te están deteniendo? ¿Ok? Ustedes saben que yo estoy totalmente en contra de esas palabritas, ¿no? De creencias, patrones y lo que te detiene. Nada te detiene. Lo que se detiene es uno mismo. Pero te voy a decir entonces de una manera inteligente cómo trabajar esto. ¿Qué me dice por ahí David? Moverse a hacer lo que tengas para superar. Bueno, chicos. Empecemos con este tema de las creencias. Creencias es vivir con historias del pasado. El ser humano es el único que puede desarrollar esa capacidad tan tonta que es tener ansiedad por el pasado. ¿Cómo así? Imagínate que si tú ves a un león y un venadito, un ciervo, este ciervo ve al león y sale corriendo. Siente ansiedad, obviamente, siente miedo, siente frustración. Pues bueno, este ciervo resulta que empieza a correr y correr y correr y cuando ve que el león ya no está, se queda. O sea, se relaja el ciervo porque el león ya no existe. Se fue. Bueno. El ser humano cuando ve al león sale corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo y se sube al árbol y dice el león, el león, el león y se sube a la montaña y dice el león, el león, el león y sigue corriendo y corriendo y corriendo y toda la vida pasa corriendo porque una vez en su vida vio al león. Puede ser que el león ya se murió y el ser humano todavía sigue corriendo. La ansiedad por el pasado. Esas chicos y chicas son las creencias que te tienen atado y amarrado y bloqueado a lograr tus sueños. El haber creído una cosa y mantenerla creyendo sin que exista. Siendo una mentira. Estás viviendo tu propia mentira que te impide lograr resultados. Ivonne, un saludo para ti, un abrazo. No había visto a ti nunca tus comentarios. Así que chicos, invitemos a Ivonne a que se quede en los mil días. Mil libros en mil días es mi objetivo en el Club de la Mente para inspirar a millones de personas. Te estaba diciendo, imagínate, ¿qué opinas sobre eso? Déjame tu hashtag. Increíble. Hashtag increíble. Porque es la realidad. Estás viviendo una mentira, una película que te contaste que se llama Creencias. Y eso es lo que te detiene, chicos y chicas. ¿Qué dice por aquí? Marcela Ramón. Un abrazo. Marcelo, más bien. Genial lidiar con la realidad y desbloquear creencias. Saludos desde Ecuador. Ivonne, gracias por compartir. Un abrazo para ti. En Latinoamérica las creencias son el patrón determinante y en todo el mundo, chicos. Edgar, excelente, increíble, rubia. Ese hashtag increíble, de verdad, que te va a enseñar a que estás viviendo una mentira que tú mismo te decidiste contar o pensar todo el tiempo. Tú puedes escoger tu vida. ¿Por qué? Porque es tuya. Vamos a ver qué más. ¿Qué más te tengo que decir al respecto de las creencias? Tienes que darte cuenta que la vida que estás viviendo es la mentira que te has contado. Anótalo eso. Tienes que darte cuenta que la vida que estás viviendo es la mentira que te has contado hoy en día. Hace un rato le dije, te dije, tienes la vida que te mereces. Bueno, ahora te digo, tienes la vida de mentira que te has contado a ti mismo, a ti misma. Y que sigues repitiéndolo de manera recurrente. Como si tuvieras el número 7. 7, 7, 7. Imagínate que fueras una computadora y solo tuvieras el 7 de tecla. Y todo el día presionas 7, 7, 7. Sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, aunque sabes que te hace daño. Dice, increíble creencias limitantes. Infortunadamente, incluso nuestro sistema educativo está plagado por ellos. Y las creencias vienen desde nuestra crianza. Sí, pero yo te voy a mostrar cómo eliminarlo sin pasar 25 años en un psicólogo. Ni pagar un montón de pastillitas ni nada de eso. Te voy a enseñar cómo eliminarlo. Es bastante sencillo, la verdad. No necesitas introspectar en ti. No necesitas nada de eso, chicos. Necesitas hacer una sola cosa que yo te voy a decir hoy. Para romper, para siempre. Con los patrones que te están haciendo perder tu tiempo. Porque ni siquiera es que te están limitando, impidiendo que alcances tu potencial ilimitado. No, simplemente los patrones que te están impidiendo hacer las cosas. Con las cosas que te están quitando tu tiempo. Porque mientras no estás acercándote a tu éxito, estás perdiendo el tiempo. Déjame ese tercer hashtag de la noche. El primero, ¿cuál era? Acuérdate, el primer hashtag era simplemente ser una persona que está viviendo con sus pensamientos y patrones recurrentes. Sus mentiras. ¿Sí? Controversial y definitivo, dice Jesse. La mentira que te has contado. La mentira que te has contado. Eso es lo que tienes que saber primero que nada. La mayoría de las personas, chicos, está tan consumida con todas las cosas que están pasando a su alrededor, que aún no se ha dado cuenta que también tienen una vida propia. Déjame ese hashtag, vida propia. Tengo una vida propia. Y que se te olviden esas tonterías. ¿Sí? Por aquí me dicen, nuestra propia crianza. Vienen de nuestra propia crianza. Nada te está deteniendo. Solo es el cuento que te has contado. La mentira que te has contado. Y no necesitas hacer nada. Solo una cosa. Pero bueno. Están tan consumidas con las cosas que pasan a su alrededor, que no están viviendo su vida propia. Para elegir lo que tú quieras, dice. Ves el mundo de todos los demás, menos tu propio mundo. Menos tu propio mundo. Hola, dime. Saludos para ti. Ayúdame compartiendo. No puedes ver quién eres si estás viendo lo que hacen los demás. Anota esa. No puedes ver quién tú eres si estás viendo lo que hacen los demás. Quiero encontrarme a mí mismo. Quiero. Si estás observando a los otros. Vive tu vida propia, chicos y chicas. Esa es la manera. Bueno. Pero, ¿qué más te puedo decir? Esta es otra. Chicos. A pesar. A pesar. Mira qué interesante. A pesar de que estás viviendo una vida que todavía no es tu máximo potencial. Que todavía no eres indestructible por ahí. Muchas personas se han contado la mentira tantas veces que hasta se la creen. Mira qué interesante. Se han contado la mentira tantas veces que hasta se la creen. Pensamos que estamos haciendo las cosas en grande. ¿Qué dice por ahí Bubu? Todo relativo, nada es absoluto. Por supuesto que sí. Pensamos que lo estamos haciendo en grande. Que somos capaces. Que sí podemos. Pero en la noche te vas a acostar y sabes que no. Se te ven las lágrimas en los ojos, chicos y chicas. Tú mismo sabes si estás dando tu máximo potencial o no estás dando tu máximo potencial. Tú mismo sabes si eres indestructible o no eres indestructible. Mira qué interesante esta frase. De hecho, yo la he escuchado mil veces y es. Hemos escuchado esta frase que dicen. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Que es. Fíjelo hasta que lo logres. Que dice aquí Robert. Son perezosas para trabajar por sus sueños. Pero trabajar 12 horas diarias por los sueños de los demás. Mira esta frase. Fake it until you make it. Fíjelo hasta que lo logres. Y lo hemos escuchado de autores motivacionales y de mentores y de asesores y de coaches y de mil gentes. Fake it until you make it. Fíjelo hasta que lo logres. Y lo hemos repetido tantas veces, chicos. Tantas veces que nunca. Ya no lo vas a lograr. O sea, te has contado la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. Que ahora crees tu propia mentira. Ahora crees tu propia mentira. ¿Qué tal eso? ¿Cuál es el camino para ser indestructible? ¿Qué es lo que necesitamos para eliminar las creencias autosabotantes y todas las cosas que dicen? Que dice Oscar, he logrado descargar casi todos tus videos en mi celular. ¡Wow! Quiero compartirnos con todos mis amigos y con todo aquel que necesite direccionamiento de su vida. Muchísimas gracias. Primera vez en vivo, dice Diego. Un abrazo para ti. Ayúdeme compartiendo. Ayúdeme dejando comentarios para que esto llegue a muchísimas más personas. Un abrazo para todos ustedes. No se imaginan la alegría que me da cuando nos empezamos a llenar de gente en el Club de la Mente. Porque mi objetivo es simplemente hacer la más grande super comunidad de resultados extraordinarios. Yo hago negocios, yo hago ventas. Además tengo una vida propia, hago ejercicio, mil cosas. Pero lo único que quiero es compartir contigo la ciencia de la grandeza. No te voy a decir el secreto para el éxito, el secreto para la felicidad. No, no, la ciencia de la grandeza. Todos los días la fortaleza mental para convertirse en alguien poderoso. Qué buen mensaje, dice por ahí J.C. Racine. Pues sí, ¿cuál es el camino para ser extraordinario? ¿Cuál es el camino para ser indestructible? Oye, olvídate de tu identidad. Olvídate de esa mentira que hasta te creíste. Tantas veces te repetiste la mentira que hasta te la creíste. Olvídate de la identidad. Olvídate de lo que crees que eres. Un psicólogo te diría, no, nunca te olvides de la identidad, de la identidad, de los secretos, bla, 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 bla. Pues bueno, olvídate de lo que crees que eres. De lo que crees que puedes y no puedes. De tu autoestima. De tu respeto propio. Mira lo que te estoy diciendo. Está bien fuerte, la verdad. Está bien fuerte. Olvídate de tu autoestima, de tu respeto propio. Dime algo, ¿qué prefieres? Y déjamelo aquí como hashtag ahorita. ¿Qué prefieres, respeto propio o grandeza? ¿Cuál de las dos cosas te gustaría más tener? El respeto propio, la autoestima, el creerme en mi propia mentira, el vivir así, encarceladito, de yo, es que yo soy así, no, no, ya no puedo crecer más, es que tengo que mantener más. Todo el tiempo viniendo mentira o grandeza. ¿Qué prefieres más? Déjame tu hashtag aquí. Si prefieres creerte tu mentira o vivir la grandeza. ¿Cuál de las dos? Olvidarte de tu identidad, de lo que piensas que ha sido hasta ahora. No, no, es que yo tengo que ser reservado. No, no, es que yo tengo que ser tímido. No, no, es que yo tengo que ser serio. No, no, es que yo tengo que, no puedo hablar con la gente. No puedo hablar en público. No puedo alcanzar mis sueños. No puedo ser millonario, ¿no? Todas esas cosas. Vivir tu mentira o alcanzar la grandeza. ¿Cuál de los dos prefieres? Déjame tu comentario ahora mismo. Vamos a ver aquí qué dice. Tremendo, Karina, el primer paso para el éxito. Como dice Juan Diego Gómez, es decir, me importa un poco lo que piensen los demás. Claro, por supuesto. Olvídate de tu identidad, libre de miedos. Grandeza, dicen todos. Grandeza. Elio Laguna, saludos. Qué bueno que estás por ahí conectado. Grandeza, dice José Manuel. Así es. El secreto para ser indestructible es olvidarte de tu identidad, de lo que piensas, de lo que has pensado. Y déjame aquí, Elio, si estás por ahí en tu comentario. Abrazo, Elio. Saludos. Pero quiero que me dejes aquí tu testimonio o tu comentario de que yo estoy seguro que en ti surgió eso que estoy hablando ahorita. Tú llegó un momento en el que dijiste, voy a dejar de pensar que soy una persona que gana mil dólares al mes. Y te convertiste y olvidaste tu identidad maldita diciendo, ay, gano mil dólares al mes y lo convertiste en, ya no soy una persona que gana mil dólares al mes. Ahora soy una persona que gana diez mil, veinte mil, cincuenta mil dólares al mes. Rompiste con el patrón de la identidad de ser quien creías que eras. Y así alcanzaste la grandeza. Si estás todavía por ahí, Elio, déjame tu comentario para saber si eso es cierto. El camino para ser indestructible es olvidarte de lo que hasta ahora habías pensado que eras. Y empezar a pensar de una manera diferente. Pero te voy a dar más reglas, más caminos para esto. Porque no es nada más un mensaje motivacional, es un paso a paso, una ciencia de la grandeza. Puedes seguir avanzando mucho más rápido. Mira, ya te acostumbraste a tener la misma piel todos los días, que te lo creíste. Fue el disfraz que te quisiste poner. Todos los días invitaste a la mediocridad a tu casa, hasta que te convertiste tú también en parte de ese club. Eso es lo que has hecho hasta ahora y por eso es que todavía no eres indestructible. Te quisiste poner el disfraz. Ahí estaba el disfraz de la grandeza y ahí estaba el disfraz de la normalidad. Y tú invitaste todos los días a la normalidad hasta que te pusiste el disfraz tú también. Y ahora dices, pues yo soy bien normal. Eso es todo. Ahí está el disfraz de la grandeza también para ti cuando te lo quieras poner. Sí. Si te olvidas de tu identidad. El secreto del atajo entonces en la vida es comenzar a ver la realidad. Mira qué interesante. Lao Tse decía, deja que la realidad sea la realidad. Gerardo Martínez, saludos para ti. Qué bueno que estás por ahí conectados. Gracias David por compartir. Mira, dice César, miremos a las personas comunes y hagamos lo contrario. Las personas comunes trabajan para ser más ricos. A otras personas no se hacen ricos a ellos mismos. Claro que sí. Einstein decía, la realidad es una ilusión. Sin embargo, es una ilusión muy recurrente. Acuérdense lo que les dije. Para ser indestructibles necesitan afrontar la realidad. Lidear con la realidad. Retarse a sí mismos a cada momento. Olvídense de su identidad, de lo que piensan que creen que son. Quítense el disfraz de la normalidad y pónganse el disfraz de la grandeza. Y después de eso, rétense a sí mismos. Literalmente, hoy te voy a dejar una tarea. Si quieres ser indestructible, dime si vas a hacer la tarea. Déjame tu hashtag, hago la tarea. Hashtag hago la tarea si realmente quieres aprender a ser indestructible. A ser una persona que lidia con la realidad. Te voy a dejar una tarea que es retarte a ti mismo en un ámbito de tu vida. Haz una lista de todas las cosas que crees que no puedes hacer. Y hackea el camino hacia tu propia libertad. Conviértete en una vida de anarquía en contra de ti mismo todo el tiempo. ¿Cómo se llama el libro? Unlimited Self. Se llama Unlimited Self. Yo mismo ilimitado. Es la traducción al español. Dice, más que nada hay que romper los acuerdos internos malos. Dice, hago la tarea. Pico, hace la tarea. La tarea es hacer una lista de todas las cosas que crees que no puedes hacer. Y seguir este proceso. Primero, encuentra lo que te da miedo. Son cinco pasos. Primero, encuentra lo que te da miedo. Y quien pueda, déjelo aquí como comentario. Haz una lista de todas las cosas que crees que no puedes hacer. Y luego, pásalo por este proceso. Uno, encuentra lo que te da miedo. La razón por la cual crees que no puedes hacer. Dos, solidifícalo y entiéndelo al 100%. Es decir, anótalo y dilo. Creo que no puedo hacer esto porque me da miedo esto. Número dos, enfréntate a ello. Más bien, número tres, enfréntate a ello. Y número cuatro, anóta lo contrario. Anóta lo contrario. Número cinco, evoluciona. ¿Qué quiero decirte con esto? Necesitas romper con tu identidad para siempre. Y afrontar tus miedos todos los días. Vivir de una manera anarquista. Si es que existe todos los días. Es ante mí mismo. Ay, pienso que no puedo hacer esto. Pues vamos a ver. De una vez vamos para adelante. Y lo hacemos. Ay, que creo que no puedo hacer esto. De una vez vamos para adelante y lo hacemos. Si todos los días rompiendo tus paradigmas, como dicen por ahí. Si todos los días rompiendo tus miedos y retándote a ti mismo. Es lo único que puedes hacer. Lidear con la realidad. Lidear con la realidad. Te voy a dejar unos mensajes finales. Estás viviendo en donde vives, con la pareja que vives. En la situación que vives, porque hasta ahora eso es lo que te has ganado. Estás viviendo en donde vives, con la pareja que vives, en la situación que vives, porque hasta ahora sólo eso es lo que te has ganado. Y una vez más te digo la frase que dije al principio. Cada quien tiene la cara que se merece. Cada quien tiene las cosas que se merecen. Cada quien tiene la alegría o la tristeza que se merece. Cada quien tiene la abundancia o la escasez que se merece y que se ha ganado hasta ahora. Lidia con eso. Lidia con la realidad. Y entiende que si empiezas a lidiar con la realidad puedes cambiarlo. Pero mientras no lidies con la realidad vas a seguir en el mismo camino. Con el mismo disfraz de la mediocridad que tú mismo y tú misma elegiste ponerte. El camino ya te lo di. Entiende la realidad. Enfrenta tus miedos todos los días. Y conviértete en una persona indestructible. Que siempre le da la cara al mundo. Y le dice que más quieres. Porque aquí estoy. Y para terminar. Ah bueno. Conviérte el miedo entonces en tu sirviente. El miedo para mí es un sirviente. Yo tengo una obsesión por poner al miedo de sirviente. De mi empleado. De mi esclavo. Me sirve para avanzar. Siempre me da risa cada vez que rompo mis miedos. Y dije. Ah tenía miedo a esto. Pues vamos a ver qué tal te va miedito. Y me pongo enfrente de él. Y lo supero. Y eso es lo que tienes que hacer. Bueno. Sigamos avanzando. Tengo una parte final. Necesitamos encontrar un círculo de super ganadores. Por eso hago el club de amente. Para que todos los días aquí hagamos este círculo de super ganadores. Dice David de Ida. Elige amigos que también estén viviendo al límite. Enfrentando sus miedos y siendo indestructibles. Y dice C.S. Lewis. La única manera de ser alguien sabio. Es vivir en un círculo de sabios. Así que entonces. También. Además de retarte todos los días a ti mismo. Necesitas crear un círculo de personas extraordinarias. Para eso hacemos el club de la mente. Para que tú estés junto a otro grupo de personas. Construyendo tu vida. Actualizando. Evolucionando. Todos los días. Junto a nosotros. Y Christopher Stubbs. Mira qué interesante. Te voy a decir la última frase de la noche. Para ser extraordinario. Para ser indestructible. Y es algo que dice Christopher Stubbs. Conoce la verdad de quien eres. Esa es la única verdad que te hará libre. Olvídate de todas las mentiras. Con las que has vivido hasta ahora. Y empieza a retar. Y a destruir. Todas las maneras de pensar que tenías hasta ahora. Conoce. Quien tú eres. Porque esa es la verdad. La única verdad que existe. Y quién elige esa verdad. Yo mismo. No lo que dice Brad Pitt. No lo que dice Angelina Jolie. No lo que dice Britney Spears. No lo que dice Jennifer Lopez. Lo que digo yo. Eso es lo que se hace en mi vida. ¿Qué es lo que se hace en tu vida? Lo que dices tú. Este chicos y chicas. Es el camino para ser indestructible. Realmente el mensaje de la noche. Ha sido mi mensaje favorito de esta semana. Espero que para ti también. Espero que esta comunidad del Club de la Mente empiece a convertirse solo en un equipo de personas indestructibles. Apóyame compartiendo. Apóyame ayudando a llevar este mensaje a muchísimas más personas. Déjame más hashtags. Déjame más comentarios. Mándame más corazoncitos. Más besitos. Más abrazos. Nos vemos muy pronto. Tú sabes que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Por dos razones fundamentales. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es que quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Quiero verte triunfando. Quiero verte ganando. Quiero verte extraordinario e inspirado todos los días. Para que juntos transformemos todo lo que queramos en nuestras vidas. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente.